¿Aquí? ¿Aquí? ¿Más una vez? ¿Y luego? ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Y luego? ¿En medio? ¡Ah! ¿Pinto o chamaco? Ah, ¿y por qué se me repiten las canciones? ¿Cómo? ¿Una canción se oye dos veces? Yo creo que la de la bolsa ¡Aaah! Vamos a saber que aquí... ¿Va a pacheverado para que se repiten? ¿No creo? Pues sí, ahora... ¿Para qué la quieres grabar tú, Pinto? Pues para ver cómo camina, pero no camina, la mente ¡Aaah! Mañana me lo arreglas, eh! ¿Vale, Saben? Andy, tu llave no se va a olvidar ¿Y qué? Ya, mira... A, 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 a... ¡Aah! A, 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 a... ¡Gracias!